Bienvenidos a un episodio más de Entre Atletas, el podcast. Acá contamos historias que merecen ser escuchadas. Pues lamentablemente hoy no estaremos contando historias que merecen ser escuchadas, pero hablando de personas que sí han construido historias que por décadas, años, siglos, van a merecer ser escuchadas y han impactado de manera positiva en el país y en el mundo. Bueno, hablemos del conflicto que supuestamente existe entre Félix Sánchez y Marilé Di Paulino. Digo que supuestamente existe a raíz de unos textos publicados en las redes sociales, a raíz de un video viralizado en las redes sociales, ha creado cierta inquietud, o han creado cierta inquietud el video, tanto los textos, de que si existe, existe, sí o no, conflicto entre Marilé Di Paulino y Félix Sánchez. Pues antes de, vamos a leer lo que posteó en X Félix Sánchez y luego lo publicó en Instagram. Y posterior a esto, lo de Marilé Di también. Cito la publicación de Félix Sánchez. Un error que nunca debes cometer en esta vida es permitirte ser reclutado por alguien para odiar a otra persona que no te ha hecho daño. Solo un tonto hereda a los enemigos de otras personas como un signo de lealtad. Esto fue lo que, bueno, lo posteó en X y luego una captura lo llevó a Instagram Félix Sánchez. Vemos una historia de Marilé Di que dice lo siguiente. No hagamos daños y menos hacernos la víctima antes los ojos del mundo. Con una imagen y un texto de Hipócrates, dice, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Esto fue lo que dejó Marilé Di Paulino. A raíz de esto, yo borré mi tuit. Responsablemente lo borré porque entendían que yo estaba confirmando tal problema. Mi tuit decía lo siguiente. El diálogo es la herramienta por excelencia para la resolución de conflictos. Es momento de unirnos, atletas y ex-atletas, para fortalecer nuestros lazos de amistad. Que los problemas de atletas se resuelvan entre atletas. Bueno, pudiera llevar a mala interpretación. Pero lo decía porque al igual que todos, vi el video, al igual que todos, he estado leyendo los textos. Y si existe, eso partiendo, si existe, tal problema entiendo que se debe resolver entre atletas y ex-atletas, reunirse y consensuar. La mesa del diálogo. Hablemos de algo para mí que es sumamente importante. Y es que los atletas dominicanos, por años, no han mostrado tal unidad. Los atletas dominicanos se retiran y cada quien hace tienda parte. No se crea un proyecto en conjunto para sentarnos e impulsar acciones en conjunto. También luchar por la mejoría de los atletas, luchar por los derechos de los atletas y mejores condiciones para los atletas. Las viejas glorias, lamentablemente, la mayoría se han ido. Si tienen un conflicto con la federación, entienden que el problema con la federación es un problema con el deporte. No, hermano. Usted construyó sus aportes en su federación. Quedarán ahí. No lo puede borrar nadie. Es buscar la manera de irse con una mejor amistad. Y si no se da la cosa, pero no entender que la federación o el deporte es tu enemigo. Aunque quienes presiden la institución en un momento determinado no haya tal relación. Pero esto no puede ser una excusa para darle la espalda al deporte y no poder buscar el espacio para sentarnos e impulsar acciones en conjunto. Todos los atletas y ex atletas. Entonces, aprovecho de ahí y aplaudir a Félix, que ha venido a Estados Unidos a aportar sus conocimientos al deporte. Que ha venido desde Estados Unidos a trabajar un proyecto deportivo, como otros atletas también han estado aportando. Esto digo que había una generación que se iba. Pero ya hoy día, esto que hablo de que no hemos sido unidos. El Comité Olímpico Internacional ha estado impulsando lo que son las comisiones de atletas. Un espacio para que los atletas puedan desarrollar programas, proyectos. Y aquí no se ha dado la posibilidad. Diría que el deseo de los atletas. Posiblemente los atletas no han luchado para esto. Pero también no se ha notado cierta intención y gran deseo por la institución rectora, que tendría que ver con esto. Nuestros amigos del Comité, que no se ha visto, no se ha mostrado con cariño y afecto por el presidente Garibaldi. Que es alguien que verdaderamente nos quitamos el sombrero. Garibaldi llega, el presidente Garibaldi llega en cualquier actividad, nos distingue. Nada que pueda afectar a Garibaldi jamás lo diríamos. Porque ha demostrado para con nosotros una muestra de cariño, una distinción única. Pero decimos, en conjunto no se ha visto del Comité la gran intención de que se pueda tener una comisión de atletas. Que de ahí sea directamente brindar la oportunidad de que los atletas y ex atletas puedan sentarse, reunirse e impulsar acciones en conjunto. Que pudiera ser nuestra institución de los olímpicos, de los atletas, que nos brinde esa gran oportunidad. Porque los atletas han luchado para reuniones, me consta que se ha hecho cierta diligencia para poder tener esas facilidades allí. Y como otros países, tener nuestra comisión de atletas. Pongo este tema porque es importantísimo que los atletas podamos sentarnos, sentarnos a impulsar acciones en conjunto. Partiendo, volviendo a Mariledia Félix, mi consejo es si existe. No me consta que exista algún problema. Pero que puedan sentarse, reunirse y buscar una solución. Que lamentablemente nosotros no podemos caer en el juego de los atletas y la farándula. El deporte ha dado cátedra de lo que es unión. Ha dado cátedra de lo que es la paz. El deporte ha sido la única actividad con la capacidad de unir a grandes potencias en medio de la guerra. Nosotros debemos seguir marcando con acciones positivas, tanto dentro como fuera del escenario deportivo. Un legado que sea digno de aplaudir. Un legado que sea digno de emular. Y pues ustedes ya lo han hecho dentro del escenario y sé que lo están construyendo afuera. Que esto sea solamente un chisme y no un chisme dentro, sino un chisme creado por aquellos que han malinterpretado. Y que no exista tal problema. Y que si de existirlo, está la suficiente madurez tanto de Mariledia como de Félix para sentarse a dialogar. Y también la suficiente madurez para el del profe Yacén Pérez, que ya ha marcado también de manera muy positiva el deporte dominicano. Y agradecemos sus aportes y este nuevo récord de Mariledia, esta nueva medalla olímpica, oro olímpico. Pues ustedes han hecho muchísimo por el país. Y aprovechamos este espacio para conversar acerca de esto, de buscar la unidad de los atletas, buscar que nuestros atletas y ex atletas puedan involucrarse más en el deporte y crear acciones. Una palabra que voy a reiterar y anteriormente mencionada y continuaré mencionando, crear acciones en conjunto. El deporte ha dado cátedra de unidad. El deporte ha dado cátedra de paz, como decía. Y pues que esta no sea la excepción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por ver este episodio. Y sé que todos quedarán pendientes a que se continúe divulgando en los medios. Y sé que muchos esperaban que yo viniera a decir. Así que yo sé que existe, que en realidad ojalá y no exista. Y si de existir, sé que está la madurez para sentarse. Y que en los próximos días, que sea un problema pasajero ya solucionado. Gracias. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir con sus amigos. Gracias. 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 Gracias.